Hola chicos y hoy es un nuevo vídeo de cartas de adrenalin xl y hoy tengo cinco euros para comprar cinco nuevas cartas. Hay más de cinco. Voy a elegir cinco cartas. Uno, dos, tres, y estas se murieron y igualmente las compraré. Yo creo que voy a tener suerte. ¿Falto un paquete más? Pues chicos, ya me he comprado las cinco cartas, cinco paquetes como de cartas y los voy a abrir hoy. Paso a esperarme y adiós. ¡Hola chicos! Y hoy vamos a abrir unos nuevos paquetes. ¡Stefan! ¡Hola! ¿Por qué estás abriendo si los hombres estaban escondidos? ¿Los abrimos juntos? ¡Madre mía! ¿Por qué? No sabía que estabas escondido, pero vale. ¡Por eso empezamos! Pues chicos, ya tenemos los cinco paquetitos y hay, como he elegido en el vídeo, uno, dos, cuatro de Messi, dos, cuatro de Messi y uno de Zuercito. Yo quería uno de Ramos, pero os da igual. Vamos a hacer esto. Tu un paquete, dos paquetes, yo dos paquetes y este ya decidiremos. Vale. Vale, pues empezamos. Bien, cortamos la cabeza a Messi. No, pobre Messi. Sí, ha sido un buen futbolista, pero ahora... Ya lo he matado. Creo que me da la impresión de que he cortado un paquete. ¿Cómo hay que cortar un paquete? ¡Ay, no! ¡Ay, qué apunto! Ya está pasando. ¡Un entrado cerán, yo lo tengo! ¡Ten, ten, ten! ¡Un nuevo fichaje no lo tengo! ¡No está normal! ¡A esto lo tengo! ¡No lo tengo! Un escudo. Es muy raro que no tengo un escudo. Y el último medio lo sabían. ¡Miquel Rico, pues este paquete ha sido... ¡Ut! ¡Te chocas! Aunque cogeré las cosas raras y empezó a ir a cortar. El primer sole. ¡Ay, no! Ponen así. A monstruo, he vivido mucho. Pero al final... Se a montón. ¡Vamos a salir... ¡莞! ¡Un entrenador! ¡Wow! la de mía. ¡iseronadamiento! ¡Neto, portero! ¡Coque! ¡No, Coque! Isaac y Mingus. ¡Jolines! Es que este paquete no ha sido este. Esto ha sido una... vamos a tomar por culo este paquete no me si es la misma de toda la gente así que es un entorno trabajarlo trabajarlo susto es muerte y es un titán con la verdad ahora me toca a este señor a tomar por culo a su vez no siento a su vez a tomar por culo a tomar por culo quien es este señor ahora diego mamá puta por dos a la vida está habito a mí y alvaro porque es cierto y su verdad por la luz normalmente es un 2 de 10 de 1 de 0 no te va por culo señorita yo sé que me ayudarás a superar esta de presión con las manos rosas mira como yo atentamente como los acasados con esta señalista no me acabo me acabo es este para que desea tomar por culo y estos objetos han sido un día pero también hay cosas buenos como este chan félix que lo tengo repetido cuatro veces el día de los datos ni mi pito embraja pero al final es algo bueno vamos a poner este pito en braja y adiós a la esquina bueno después continuamos tenemos dos ventajas que no tengo a tomar por culo también tenemos es algo bueno tenemos actualizada una actualizados actualizar 3 hay tres 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 también dos nuevos fichajes está muy 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 típico gusta people gusta people porque te tío me la enseñó vale gusta people esto es gusta people si es otro culto people vamos a ver en los dos fichajes y también como hay que es no morir y piqui 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 Pero al final hay cosas bonas. ¡Feliz Navidad! ¡Oye, Feliz Navidad si no es Navidad! ¡Adiós, chicos!